Costa Rica es el país invitado para la nueva edición de Santar que tendrá lugar en Espourense entre el 4 y el 8 de marzo. En total son más de 100 actividades las que se ofrecerán en este Salón Internacional de Turismo Gastronómico que apuesta por la profesionalización del sector hostelero y que promocionará la gastronomía sostenible y saludable poniendo en valor la calidad de los productos agroalimentarios y del mar, de Galicia, Portugal y Costa Rica. Fálas de innovar, de internacionalizar, que nos hacemos práctica de eso, hacemos práctica. Por tanto, creo que va a haber un Santar innovador en canto que hay a súa estructura, en canto de lo que son as súas actividades. Es muy enmarcado en algo que ven derivado precisamente de esas enquisas que nos temos, que son a gran asistencia de profesionales, siempre un 30% que asisten a Santar ten relación con a hostelería, ten relación con a gastronomía. O reto da Consellería de Turismo de Orense está en encontrar un espazo propio dentro da imase gastronómica de Galicia, muy centrada nas materias primas. Un dos nosos objetivos é incorporar elementos diferenciais relacionados con estilo de vida, productos innovadores, restaurantes e cociñeiros reconhecidos. En definitiva, capitalizar o mundo ou universo gastronómico de Orense e proxectálo para que nos recoñezan como un destino de vanguarda gastronómica. En el marco de Santar también tendrá lugar el décimo encuentro ibérico sobre dieta y salud. Este programa de actividades incluirá tanto conferencias de expertos como exhibiciones de cocina en directo, además de catas comentadas y degustaciones.